¿Qué medidas están impulsando el referéndum revocatorio? Porque tú, hasta este momento, el CNE no nos ha dicho cuáles son las normas, cómo lo vamos a hacer. O sea, vas a seguir conculcando los derechos constitucionales de los venezolanos. Mira, si tú tienes una crisis, tienes que abordarla. No puedes evitarla.